Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a preparar una comida súper rica. Comida deliciosa típica de Marruecos 100%. Cardo con pollo. Es una comida no es habitual en España, pero en Marruecos sí. Es muy típica allí. Espero que os guste la receta y lo probéis en vuestra casa. Seguro, seguro que os encantará. Para los ingredientes de esta receta son. Aquí tengo cardo. La cantidad depende del gusto y depende también de las personas. También tenemos pollo que puede sustituirlo por carne de ternera. Una cebolla, tres dientes de ajos, un cuarto de limón confitado. Y para la gente que quiere ver la receta de limón confitado, voy a dejar el link abajo de la receta. Un poquito de perejel fresco. También dos zanahorias, medio limón. Y las especias tenemos allí pimenta negra, jengibre y curcuma. Todos los ingredientes voy a dejarlos escritos en la caja de descripción con más recetas del guiso. Y un poquito de aceitunas que mi marido ha ido para comprarlas. Bismillah empezamos. Cogemos la cebolla y la cortamos muy finita. O la rallaremos. Es la manera tradicional de cortar la cebolla en Marruecos. La verdad, esta comida me encanta a mi familia. Luego añadimos el pollo. Aquí tengo medio pollo. Echamos el perejel, el ajo. Un cuarto vaso de aceite. Una cuarta de pimenta, cuchara pequeña. Media cuchara pequeña de curcuma. Y una cuchara pequeña llena de jengibre. El jengibre va muy bien con el caldo. Añadimos también media cuchara pequeña de sal. Solo media porque tenemos limón, tiene la sal y también las aceitunas. Ahora mezclamos y ponemos la olla al fuego para freír un poquito el pollo. Y para que no se quemen las especias, voy a echar medio vaso de agua. Y para la gente que no sabe el caldo, voy a enseñarlo así. Se vende así fresco en las tiendas de las verduras, también en los mercadillos. Y también se vende en mercadona, en supermercados, en botes. Creo de medio cocción. Ahora voy a enseñar cómo limpiarla. Importante que tenemos guantes en la cocina o limón. Es igual porque luego las manos se vuelven muy negras. Antes tenemos que frotar las manos así con limón. Luego cortamos las puntas y así el rendidor. Y empezamos a cortarla en trozos, pero sin llegar al final. Así. Y para la gente. La gente que tiene prisa, puedes pelar el caldo, la ponemos en bolsas y la ponemos en la nieveira. Solo abajo en la nieveira. Y sin lavarla. Como veis. Ya tenemos el pollo bien, ya tenemos el pollo bien, bien frito. Ahora la quitamos. Y ponemos el caldo bien, bien lavado. Y ponemos el caldo bien, bien lavado. Y ya tenemos el caldo bien. Luego la tapamos con agua. la mezclamos así un poquito luego ponemos el pollo por encima y cerramos la olla y la dejamos hasta que se cocine al menos 30 minutos ahora vamos a ver nuestra olla cómo está le falta un poquito pero ahora tenemos que añadir el limón y un poquito de aceitunas y cerramos la olla de nuevo durante 10 a 15 minutos chicas y como ves tenemos nuestra comida de hoy lista está súper súper rica deliciosa una cosa importante antes de servir la comida probamos el caldo si está bien de sal o le falta añadimos un poquito espero que la receta de hoy os guste darle a like, suscribiros al canal es gratis compartir el video con vuestros familiares y amigos y hasta la próxima receta inshallah y y y y y y y